Siendo las 11.55 de la mañana en el barrio Villareles dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo boxer, uno de ellos con camisa azul y el otro una manga larga negra, los dos taparon su identidad con tapabocas para que no resultaran identificados por las cámaras de seguridad del sector. Según vecinos del lugar, manifestaron que esta persona ingresó con una bolsa en su mano y un arma al interior de su pantalón. Al llegar a las vitrinas del establecimiento comercial, saca la pistola y apunta hacia donde se encontraba el vendedor de celulares para intimidarlo. La víctima, ante el temor de estos sujetos, entrega equipos electrónicos y los dispone en una bolsa azul. El ladrón, al obtener su cometido, sale corriendo hacia la motocicleta y realiza su marcha. La comunidad se siente cansada por los constantes robos que han sucedido en las últimas semanas y piden a las autoridades poder identificar a estas personas que vienen azotando las tiendas y establecimientos de celulares ubicados en el barrio Villarellis.